La mañana del sábado 10 de agosto en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe se reunieron diferentes grupos sinodales correspondientes a las diferentes parroquias de la zona sur de la diócesis de Estelí. Será el último fascículo con los temas restantes del primer sínodo diosesano. Se hacía muy extenso el abarcar en un solo fascículo todo el primer sínodo diosesano en el que se refiere a la realidad pastoral. Los temas que se abordan en este fascículo, quinto y último, jóvenes al servicio de la vida, pastoral vocacional, laicos al servicio de la vida, ministerios y servicio en la iglesia y en el mundo, delegados de la palabra de Dios, acción ecuménica, medios de comunicación social. Este último es para crear y potenciar. Aquí en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en la que se está llevando a cabo la quinta asamblea presinodal con los diferentes grupos correspondientes a las parroquias de la zona sur de la diócesis de Estelí. Es de recalcar también que las otras zonas de la diócesis de Estelí también están tratando este quinto y último fascículo de este proceso sinodal que inició en el año 2010. Me encuentro con el hermano Luis Misionero, también el que da sus servicios aquí en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en la parte pastoral, como también en la parte misionera. Hermanos, háblenos, se está llevando el quinto fascículo y último. ¿Cuáles son los resultados de este quinto fascículo? ¿En qué ha ayudado al laico después de tratar e incluirlo en las diferentes reflexiones de los fascículos 1, 2, 3, 4 y este último? Bueno, como lo han recalcado los sacerdotes que están coordinando este proceso, no estamos todavía en la parte sinodal, estamos en la parte presinodal. Hoy finalizamos el estudio del último fascículo. Como la mayoría de gente lo sabe, primero se hace a nivel de grupos en las parroquias. Por ejemplo, aquí en la parroquia de Guadalupe hay grupos de liturgia, de jóvenes, de familias, de delegados de la palabra y de catequistas de niños. Luego ya se pasa a la asamblea parroquial, que en algunas parroquias se hace. O sea, no es forzosa la asamblea parroquial. La que sí se debe de llevar a cabo es la que se está llevando a cabo ahora acá, que es la de la zona sur. Y posteriormente tendremos la asamblea diocesana, que por lo general se hace en la UCATSE, en la que participan representantes de todas las parroquias de nuestra diócesis. ¿De qué manera ha ayudado eso a nuestros laicos? Es importante porque nos ayuda a refrescar, pero también nos ayuda a formar criterios firmes con respecto a lo que la iglesia piensa en cuanto a los temas que ha enfocado esta serie de fascículos que para nosotros es muy importante estudiarlos, meditarlos y también dar nuestro aporte como laicos a lo que es la fase presinodal de este segundo sínodo diocesano de nuestra diócesis. Existe una variedad de temas y contenidos que se han tratado, se están reflexionando en este momento, como es los medios de comunicación social. ¿De qué manera se potencian estos medios de comunicación aquí en la diócesis de este libro? Bueno, según lo que plantea el fascículo número 5, se nos informa que hay medios de comunicación que han sido fundados por la diócesis propiamente y otros medios de comunicación que son fundados por sacerdotes, uno que otro por ahí, por algún laico, pero los oficiales son, podríamos decir, los que son fundados por la diócesis y los que son fundados por sacerdotes autorizados por el obispo. Existen medios de comunicación aquí en la diócesis de Estelí que se han tomado por iniciativa, como dicen ustedes, la diócesis de Estelí, cabecilla nuestro obispo, Monseñor Juan Abelardo Mata. Estos medios de comunicación tratan de evangelizar, tratan de darle a todos los fieles, católicos o no católicos, la imagen de una iglesia viva y misionera. Así es. Aunque todavía podríamos decir, no hay mucha experiencia, pero el ir arrancando con buena voluntad, con grandes deseos, haciendo dóciles a lo que el Señor nos pide a través de la iglesia, los medios de comunicación que están trabajando creemos que principalmente ponen en el corazón, en la mente de los televidentes y de los radioescuchas, lo que la iglesia va viviendo, lo que la iglesia va meditando, lo que la iglesia va avanzando poco a poco en nuestra diócesis y a nivel universal, porque también en algunos medios de comunicación hay noticieros propios de la iglesia. y creo que eso va formando poco a poco un criterio firme con respecto a lo que la iglesia piensa de puntos importantes. De esa manera los católicos ya no sencillamente se quedarán con algo, podríamos decir algo muy abstracto, sino que van a lo concreto. Por ejemplo, ahora que fue esta Jornada Mundial de la Juventud, a través de los medios de comunicación católicos, la mayoría de católicos estábamos informados de lo que día a día hacía el Papa ahí en Río de Janeiro. Incluso algo que yo creo que ha marcado mucho ha sido a partir del momento en que fue el cambio de Papa en nuestra iglesia universal. Yo creo que todos hemos estado pendientes de este proceso del Papa Francisco desde sus inicios, sus discursos, el primer viaje que hizo América Latina, sus encuentros, lo que él opina, la salida de su primera encíclica, de todo eso estamos informados a todos los niveles, ya sea el que desea profundizar o el que desea saber generalmente. Pero yo pienso que poco a poco lo mismo. Mariluz Salgado, de aquí de la parroquia Nuestra Señora Guadalupe, ella pertenece a uno de los ministerios como es el Ministerio de los Delegados. En este quinto fascículo se habla de que hay que valorar el Ministerio de los Delegados de la Palabra de Dios en conjunto de una pastoral profética dentro de esta diócesis de este libro. ¿Qué significado le da usted a este servicio pastoral que da usted aquí en la parroquia Nuestra Señora Guadalupe, en el Ministerio de Delegados? Es muy importante, ya que nos toca cubrir las comarcas, o sea, los sectores de la afuera de nuestra parroquia. Y además podemos ayudar a nuestro sacerdote a la presencia de él en las comarcas. Por ejemplo, los domingos realizamos la visita llevando la Palabra de Dios a los más necesitados. Sería dándole cumplimiento al mandamiento que dice que honrará la fiesta, dándole el primer lugar a nuestro Señor Jesucristo en el día domingo, en el día que él murió y resucitó por nosotros. ¿De qué manera ustedes se fortalecen esta acción pastoral aquí dentro de esta parroquia Nuestra Señora Guadalupe en cuanto a su servicio urbano como rural? Lo fortalecemos preparándonos primeramente porque tenemos preparación con nuestro párroco y después siendo obedientes porque participamos en todas las tareas que las comarcas solicitan. Por ejemplo, servimos con los sacramentos llevando la catequesis en los sacramentos, ya sea matrimonio, bautismo, porque servimos de esta manera también además de celebrar la Palabra. Ha participado durante todo este proceso sinodal en la que se han tratado diferentes fascículos, diferentes temas dirigidos a las diferentes acciones de la diócesis de Estelí, específicamente de cada una de las parroquias que conforman esta zona sur. ¿Cómo consolida usted todo este proceso sinodal? Gracias a Dios tuve el privilegio de trabajar en los cinco fascículos. Fue muy importante, muy enriquecedor poderle ayudar a nuestro obispo, a los presbíteros a sacar adelante nuestra iglesia, ya que existen bastantes necesidades en las cuales pudimos llegar a fondo a ver sus debilidades para volverla a fortalecer. ¿Qué importancia le damos Margenia a nosotros a estos misterios ordenados dentro de nuestra diócesis de Estelí? Yo creo que se le tiene que dar, ¿verdad?, suma importancia, porque son las personas que están al cargo de cada uno de nosotros como laicos comprometidos, ¿verdad?, y personas que asisten, ¿verdad?, a nuestra iglesia. Siempre uno está con la satisfacción de tener sacerdotes, tener un obispo, ¿verdad?, como el que tenemos nosotros en la diócesis de Estelí, personas que están siempre a la disposición de nosotros los laicos y que siempre nos llevan, ¿verdad?, a sentir, al sentir de que Jesús está vivo, de que no nos debemos de sentir solos, ayudándonos a aumentar nuestra fe y a llevarnos al servicio de nuestra iglesia. ¿Por qué nosotros estamos llamados ante este punto de los ministros ordenados a ser llamados a una escuela de comunión, a tener nuestra iglesia como una casa, siendo que nuestra relación como laicos siempre está involucrada con los obispos consagrados, sacerdotes consagrados laicos. Porque en eso consiste ser iglesia, ¿verdad?, trabajar el apoyo es necesario de nosotros los laicos para nuestro obispo y por ende y a nuestros sacerdotes? Porque si nosotros nos separamos de nuestra cabeza principal, que es el obispo y los sacerdotes, no podemos hacer iglesia. Entonces, tenemos que trabajar en conjunto para lograr que nuestra iglesia, edificar nuestra iglesia y crecer espiritualmente. Finalmente, ¿por qué como laicos la necesidad de formarnos tanto como humanas espiritualmente por estas personas que son la cabeza de nuestra iglesia, los consagrados, en este caso, el clero de la diosidad de la iglesia? Porque ellos ya tienen la formación tanto espiritual, ¿verdad?, como académica. Ellos son los que están al llamado de ayudarnos a que nosotros vayamos conociendo y haciendo iglesia, creciendo en nuestra fe. ¿Por qué? llevarle a nuestra peligreses toda la información adecuada acerca de cómo podemos alcanzar el legado que nos dejó Cristo, pues, como lo es estar inmerso en su palabra y al mismo tiempo velar por llevar este mensaje a otras comunidades o a otros sectores con la nueva evangelización y también velar por la juventud y encauzarla por el el buen sendero e inculcarle acerca de la palabra de Dios e invitarlos a que se sumen a servir a Cristo en todas sus en los que tenemos necesidades necesidades para nuestra parroquia como son los sacerdotes y personas pues que sirvan en el trabajo diario de la evangelización. ¿Qué importancia le da a usted como laico comprometido dentro de nuestra Dios de esta ley en este caso en la parroquia catedral el que se instruye en nuestra Dios es la misión permanente para conquistar a aquellas personas que aún pues no tienen el conocimiento en sí de lo que es la salvación? Sí, al respecto tenemos una hay personas que tienen un error pues al pensar de que es un movimiento pues lo que es la nueva evangelización pero no es es un mandato de nuestra iglesia católica pues que tiene que estar evangelizando peregrinemente es de mucha importancia tocar también dentro de esta quinta asamblea perecinodal de la zona sur de la Dios de Estelí la parte de la acción ecuménica en relación a la acción pastoral de la Dios padre uno de los temas y puntos que se han tratado y se están reflexionando en estos grupos sinodales es el punto y tema de lo que es el ecumenismo para iniciar padre qué ecumenismo aquí y cómo lo podemos tratar relacionar aquí en la Dios de Estelí bueno muy buenos días a todos a los dos medios de comunicación que están aquí presentes en este quinto en esta quinta asamblea presinodal ciertamente hay muchos tópicos que se vienen tratando en este segundo sínodo y pues respecto a la pregunta sobre el ecumenismo el ecumenismo ciertamente es un un esfuerzo que se hace a lo interno de la iglesia con las otras iglesias para buscar puntos y elementos comunes que ayuden sobre todo a reflexionar y a entrar en una posible comunión con las demás iglesias pero aquí partimos de un elemento central en la iglesia concebimos que existen tres normas o tres parámetros fundamentales para darme cuenta que estoy en esa comunión en primer lugar el bautismo en el segundo lugar la profesión de fe y en el tercer lugar la sujeción al romano pontífice o al magisterio de la iglesia entonces en estos tres puntos el fiel o el cristiano se da cuenta si está en comunión con la iglesia católica pero resulta que después por eso se habla de un movimiento ecuménico porque se trata de reforzar algunos elementos centrales para buscar puntos de comunión no tanto una comunión de sentimientos sino una comunión en los principios de la revelación aunque aquí hay que tener claro que por ejemplo la separación con las demás iglesias es sobre todo en algunos casos doctrinales y en otros casos es también a nivel de autoridad de la iglesia la comprensión de la autoridad misma en la iglesia y entonces en la práctica son como los dos elementos fundamentales y que a la hora de llegar a un momento de comunión es aquí donde encontramos los choques o la realidad que nos impide a nosotros entrar en comunión con las demás doctrinal en que sentido porque nosotros a nivel de iglesia pues tenemos los dogmas tenemos los sacramentos y tenemos otras realidades doctrinales que no están en sintonía con otras iglesias otras denominaciones eclesiales y sobre todo pues saber que las otras iglesias jamás van a aceptar la sujeción al romano pontífice al papa ahora bien entonces se hacen esfuerzos por buscar estos elementos de comunión pero con algunas iglesias se hace muy difícil ese ecumenismo porque ecumenismo no es que yo voy a perder mi identidad y el otro también o que el otro se va a ser católico o yo voy a ser protestante para comunicar una misma fe no se trata de eso cada quien mantiene su propia identidad desde su iglesia pero manteniendo algunos elementos comunes como pueden ser a lo mejor la oración el diálogo buscar en bien de la misma sociedad o temas centrales a veces sociales que se pueden enfrentar de alguna forma en coordinación con nosotros con las otras denominaciones religiosas mire la verdad ha sido un tema muy complicado aquí en Nicaragua puedo decirlo y eso también lo dicen los señores obispos es difícil en el sentido porque porque resulta que encontramos muchas iglesias fundamentalistas y cuando el fundamentalismo este o más bien cuando en las iglesias llámese católica llámese sexta o cualquier otra denominación religiosa está el elemento fundamentalista es difícil entrar en un diálogo con las demás iglesias en la práctica en la práctica eso es ha sido difícil pues ha sido difícil y puedo decir que no se ha avanzado casi nada en este aspecto ¿qué hay que hacer para en este aspecto en base a lo que se dio en el primer signo diocesano que es establecer comunión con ellos ¿qué hay que intentar para solucionar este problema un problema que es más que todo de comunicación? claro bueno en primer lugar estos elementos de comunión van a tener esfuerzos en primer lugar las autoridades eclesiásticas porque la comunión no es de forma como digo no es un sentimiento que me llevo bien con el otro porque a veces nos podemos llevar bien podemos ser muy amigos con el pastor de otra iglesia pero eso no significa ecumenismo como tal porque aquí va más allá el elemento fe revelación que son los elementos centrales de la revelación cristiana que les da el padre nos encontramos